El presidente Biden llegó a Seúl en el inicio de su primera gira por Asia. El mandatario arrancó su agenda en una compañía tecnológica surcoreana, que será modelo de otra planta similar en Texas. Biden utilizó la crisis en Ucrania para enviar un mensaje a los líderes asiáticos en contra de los cambios unilaterales a la fuerza y destacó su impacto económico. Todo eso sin referirse explícitamente a China o Corea del Norte. La guerra brutal y no provocada de Putin en Ucrania han destacado aún más la necesidad de asegurar nuestras cadenas de suministro críticas para que nuestra economía y nuestra seguridad nacional no dependan de países que no comparten nuestros valores. La visita de Biden está amenazada por una posible prueba de misiles por parte de Corea del Norte, según el análisis de inteligencia estadounidense. Una prueba nuclear tampoco es descartada, advirtió el asesor de seguridad nacional del presidente que lo acompaña en su gira. Sabemos lo que haremos para responder a eso. Hemos comunicado no solo a nuestros aliados, sino también a China, que esto solo haría que Estados Unidos aumentara nuestra fortaleza en términos de defender a nuestros aliados y provocaría ajustes en la forma en que nuestro ejército está posicionado en la región. En Tokio, durante el fin de semana, Biden lanzará el marco económico del Indo-Pacífico, un acuerdo de libre comercio del que el presidente Trump se retiró en 2017. El domingo participará en una cumbre en la que se reúnen Estados Unidos, Australia, Japón e India, en un marco común para contrarrestar la presencia militar china en el Indo-Pacífico. Jorge Agobian, Voz de América.